Bueno, mi vida antes era, a mí me gustaba mucho trabajar, a pesar de que mis padres me daban todo, pues tenía todo, estudiando y todo, me gustaba mucho trabajar y estar activa. Tuve un preescolar mucho tiempo y manejaba a los niños muy bien, jugaba con ellos. Ya cuando me dijeron que me tenían que operar, porque yo tengo una enfermedad que se llama neurofibromatosis, empecé con unos tumores en la parte de la columna, en el cerebro. Entonces ya me tenían que hacer una cirugía urgente y me la hicieron y ya quedé sin movimiento en una mano y con el tiempo fui quedando sin movimiento en la otra mano. Entonces ya no pude seguir trabajando, vendí el preescolar y ya me quedé sin nada que hacer. Estuve mucho tiempo así, hasta que conocí a Tecnoayudas en la biblioteca Fernando Gómez Martínez. Allá empecé con unas clases y conocí, ya los conocí a ellos y ya supe que el mundo me iba a cambiar. Ya empecé a manejar el computador con los pies, seguí, como yo también ayudaba a los compañeros de mi hijo y a mi hijo y a la niña también en las tareas del colegio. Hacíamos talleres y todo, yo ya no tenía el movimiento en las manos, pero les explicaba y ellos iban pues moviendo pues el teclado, yo les iba diciendo, pero ya cuando tuve ese teclado que muevo con los pies, ya empecé yo a trabajar sola con ellos y les explicaba. Entonces para mí eso fue un cambio muy grande. Aparte de eso, puedo hablar con mis amigas, con mi familia, estudiar, mantener el cerebro en movimiento, porque a mí me encanta meterme a estudiar, a leer. Entonces eso es una, pues algo que cambió mucho mi vida.